Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Da de lo que tienes, para que merezcas recibir de lo que te falta. Esto hasta es un dicho popular, amigas, amigos, y siempre hay que tenerlo presente. Para poder ser acreedores, para ser merecedores a que el día de mañana podamos recibir algo de lo que nos falta. Y que haya personas que lo puedan hacer, que nos puedan dar eso que nos falta. Primero, primero tenemos que dar de lo que tenemos. Dice el dicho, que dé de la casuelita y que espere de la ollita.